Muchos de ustedes saben, y si no lo saben es porque no me siguen en todas mis redes sociales como arrobalamunaseyo Yo tuve un exnovio que era mayor que yo No es necesario decir nombres, no es necesario saber quién fue, puede ser cualquiera Porque de hecho he tenido varios novios mayores que yo Pero tuve uno en particular que fue un caos Y encontré un artículo en el cual hablan de esa desigualdad que existe entre un novio mayor que tú y tú que eres menor Y eso es lo que vamos a leer el día de hoy Cómo es eso, cómo funciona tener una relación con alguien que es full mayor que tú Agárrate la falda y vamos pa' la calle Es la causa justa, vamos pa' adelante Agárrate la falda y vamos pa' la calle Es la causa justa, pa' pum pa' Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Aborto un seguro, queremos ya Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Pum, pum, pum Sin lugar a dudas cuando estás con alguien que es mayor que tú Puede que te doble la edad o tal vez sean solamente siete años mayor que tú Una cifra común y corriente Nos enfrentamos a diferentes desigualdades, sí o sí Y la número uno, según este artículo, y sé que también pasa Son las diferencias ideológicas Dice, algo que realmente no se puede ocultar es la experiencia Por más tranquilo que haya sido nuestra pareja En esos cinco, ocho, diez o quince años que nos tiene de diferencia Habrá vivido muchas cosas que nosotras aún no Al estar con ellos, por más paciencia que digan tener No solo más maduros que nos sintamos La diferencia se hará notar En este caso particular, así fue conmigo Chicas, muchos hombres les van a decir Oh, eres tan madura para tu edad Pero muchas veces Ellos en verdad han vivido más cosas que tú Y o puede que te traten como de una manera súper paternalista Que te quieren enseñar el mundo porque ellos ya lo vivieron O que te digan Ve, vívelo porque yo ya lo viví Quiero que tú disfrutes O te van a criticar por tu manera de pensar y de ver el mundo Si en esta temporalidad lo que está de moda es TikTok Y hacer coreografías Y a ti te encanta Pero esa persona es diez años mayor que tú Y ve eso como cosas de niños, cosas infantiles Ay, qué horror eso de TikTok Esa gente que baila en TikTok Qué boleta Bla, bla, bla O que juzga tus gustos Como a mí me gusta Disney Me gusta High School Musical Me gusta Camp Rock Me gusta Harry Potter Y lo ve de una manera totalmente despectiva Como esas cosas tan infantiles Cómo te puede gustar algo así Tú te terminas sintiendo mal Y empiezas a creer como Cierto, yo no debería pensar en estas cosas O tal vez no me gusta Y bueno, aquí muchas podrán decir Claro que no Pues yo sí tengo criterio Y si me gusta, me gusta Y de mala si no te gusta Bien por ti Pero en la mayoría de casos A veces uno termina ocultando sus propios gustos Recuerdo mucho que a mí me encantaban unos youtubers Que él pensaba que eso era la cosa más atroz Inmadura horrible del mundo Y yo dejé de hablarle De hablarle de eso Dejé de contarle Porque decía como No, pues es que él me va a criticar Eso mejor ni le cuento Así se siente esa desigualdad Y así se sienten esas diferentes ideologías Otra cosa que sucede mucho Es que te empieza a explicar el mundo Porque como tú no lo sabes Entonces él te empieza a poner Su propia ideología Sea la que sea Si es en política Como tú desconoces un poco de ese tema Estoy hablando de casos puntuales Y algunas personas No estamos generalizando Que todas las personas No conozcan de estos temas Pero si esa persona en específico No conoce de política Pues llega a éste y le explica Y entonces la persona Empieza a pensar de esa manera Y entonces no son pensamientos propios No es investigación propia Y eso pasa en todo En música Política Constructos sociales Dice el artículo Este punto se puede extender El tipo de conversaciones El ritmo de vida Las metas Incluso el cómo conviven Etcétera Así es Si esta es una persona Muy achapada A la antigua Va a decir como ¿Por qué no me lavas la losa? Por ejemplo Es un ejemplo, ¿no? Hoy en día yo espero Que muchas mujeres Ya salgan de ahí Y piensen de maneras distintas Pero si pasa, si pasa O si son personas también Como muy apegadas A sus mamás Entonces pues también Van a pensar como esas mamás Ay, no sé Eso es muy difícil Pero cuando hay un desequilibrio En edad Tenaz Número 2 Según este artículo ¿Qué pasa con el sexo? La energía sexual de un hombre Cambia con la edad Sí, así es Es verdad Que una persona mayor Es mejor amante Porque se dedica A complacernos Y sabe cómo hacerlo Pero también Tendrás que lidiar Con otros aspectos Como el hecho De que se quede dormido Tras cada orgasmo Y los encuentros sexuales Sean más esporádicos Que prefiera verte en él O dormir Mientras que tú Te encuentras en la edad De querer disfrutar Oigan Sí pasa Una vez salí con un chico Ni siquiera es un chico Porque en verdad Era alguien mucho mayor que yo Yo tenía 20 Él tenía 30 y pico Sí, amigos Yo antes de entrar al feminismo Tuve mi vida Tuve un pasado Todos tuvimos pasados No me juzgues, amor No me juzgues, por favor Pero estuve con ese hombre Gorda Primero No fue una buena relación sexual Partamos de ahí Lit Cuando el tipo Llegó al clímax Se levantó Eso es normal Eso pasa siempre, ¿no? O casi siempre Bueno, en fin Y se fue a hacer la comida Y se fue a cocinar Y yo quedé ahí como Ah, ya se acabó O sea, yo estaba acostumbrada Porque pues estaba con parejas jóvenes A que sí, se apaga Pero uno queda con el arrunches Con el abracito No sé qué Ta, ta, ta Y no sé A los 20 minutos después Unos besitos más Y otra vez al segundo round Yo estaba acostumbrada A los segundos rounds De pronto ya no Y con este exnovio en particular Al principio de la relación Cuando yo tenía mis 19 Eso era una vaina de Tenga, 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 tenga Todo el tiempo Constante Yo estaba tranqui, feliz Igual les recomiendo que vean mi video Hablando de los fingí en el delicioso Y de los orgasmos Porque es importante que lo vean Ahí también van a enterarse de mí De muchas cosas Y del por qué yo lo hacía Y lo hacía Y lo hacía Porque pues yo pensaba que ese era El deber ser de una mujer En fin Pero ya después de Años de relación Yo seguía en mis 25 Toda activa Activa Y él ya estaba down O sea, eso ya era Una vez Y eso A la semana Y eso Y eso que hasta vivíamos Prácticamente juntos Pero eso ya Ahí, ya Número 3 Te hace sentir inmadura Uff Si llegan a tener una discusión O diferencias Les será más fácil Culparte siempre por inmadura En lugar de Afrontar Su responsabilidad En resumen Cada vez que digas algo O te enojes Para él será una simple Escena de niñita En lugar de darle la importancia Y hablarlo ¿Ah? ¿Qué opinamos de esto? Yo te puedo decir que es cierto Sí, amigos Como que todas las cosas Que uno dice Las toma como de algo De una niñita Es inmadura Es inmadura Todavía no entiendes De esas cosas Yo viví esto Tú no lo viviste Como que Qué sufridera El tener que exponerle Un punto Y decirle Men Esto no es algo infantil Esto es porque En serio Necesito que tomes acción Al respecto Y tomes conciencia Número 4 Es más exigente A pesar de entender La diferencia de edad En la pareja Suelen olvidar Que somos más chicas E inexpertas En muchos aspectos No porque queramos Sino porque No podemos ir más allá De nuestras posibilidades Por lo que Muchos hombres Tienden a desesperarse Y exigirte Que estés a su nivel Qué duro, ¿no? A pesar de entender La diferencia de edad En la pareja Pareciera que no Porque eso pasa mucho En los hombres Que son mayores Suelen olvidar Que somos chicas E inexpertas En muchos aspectos Por ejemplo Yo tuve un novio Que salía mucho de fiesta Con sus amigos Y eso era una vaina De cada fin de semana Yo hoy en día Antes de ser mamá Sí era así O sea, sí podía salir de fiesta Pero en ese entonces Tenía una edad En la que yo no podía Salir de fiesta A mí no me daban permiso O sea, entendamos el punto de Yo vengo de casita Con mamá Papá Abuelos Y salir de noche Eso era tenaz Aparte soy la niñita Hija única A la que le puede pasar algo A la que salir de noche Es exponerse A mí no me dejaban O sea, no tenía la forma de salir Y él sí se enojaba Mucho conmigo Por lo que yo no podía ir Porque en verdad Genuinamente quería Que yo estuviera ahí Disfrutando con sus amigos Haciendo todo lo que él hacía Que me parece fenomenal Maravilloso Pero yo no podía Yo no podía hacer eso Y él a veces Era un poco cruel Conmigo en ese aspecto De hecho también me pasó Con mi primer novio Que era aún más estricta La situación O sea, apenas tenía Mis 16 Ni siquiera había salido Del colegio Y él pretendía Que yo saliera A muchas citas Yo no podía O sea, lo que yo En ese entonces aspiraba Era que él pudiera Venir a mi casa A visitarme Porque en ese entonces Así eran esas situaciones La libertad Es algo que viene Con mucho precio Pero viene Bien para allá Número 5 Es aún inmaduro Ay gorda Esto sí que sí Quizás al principio Te atraía la idea De que al ser mayor Seguramente sería más maduro Pero por el contrario No siempre es así Y algo realmente desalentador Es cuando el hombre mayor Aún es inmaduro Pues con los jóvenes Tenemos el protesto De que con el tiempo Ven va a durar Gorda sí Ahora te hago una pregunta A ti ¿Tú por qué crees Que ese hombre mayor Está contigo? ¿Por qué? O sea, realmente Tú eres más madura Para tu edad Para que él quiera estar contigo Realmente Tú lo complementas Querrá él casarse contigo Y en muchos casos así es Pero también tenemos Que tener en cuenta Que hay hombres Que están con mujeres Más jóvenes Porque son más fáciles De manipular Son más fáciles De someter Y son más fáciles De moldear A su gusto A su estilo Y a su imagen Y semejanza Incluso las mujeres Terminan hablando Como ellos hablan Eso es una cosa loca De verdad Y lo sé Porque lo he visto Lo he vivido Pero ahora Hay que ver también El historial de esa persona No es que todos sean así Ya saben No estamos generalizando Pero hay momentos En los que uno se pregunta ¿Este señor Por qué no está con una mujer De su edad? Yo entiendo también Mis propios traumas emocionales Y el por qué quiero estar Con un hombre maduro Porque el cerebro Sí, la mente La madurez Pero tú hombre mayor ¿Por qué no estás Con una mujer de tu edad? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? En mi caso específico Este hombre Le costaba mucho trabajo Realmente estar con una mujer Que se diera cuenta Que su estilo de vida Era sumamente inmaduro Es decir Sin trabajo fijo Un trabajo como él Intermitente Desordenado Eso de Yo estoy listo Después de atender la cama ¿Qué es eso? O sea ¿Qué? La cocinada Una persona que tenga proyecciones O sea, ya una persona De 30 años Y yo lo digo Porque estoy llegando a esa edad Una persona de 30 años Creo que tiene Muchas más aspiraciones A futuro Tiene unos proyectos Más allá Que otras Y no lo estoy hablando Como tan privilegiado Porque pues Puede que suene así Pero Uno tiene sueños Tiene ganas de salir adelante Quiere comprar esto Y empieza a trabajar Para comprarlo Quiero una casa O quiero un apartamento O quiero viajar a tal lado O quiero terminar mis estudios Uno empieza a proyectarse Pero este tipo de hombres Que quieren estar con menores Uno tiene que preguntarles eso Si realmente Eso es lo que están haciendo ¿Qué están haciendo para su futuro? Porque ya estás en los 30 Te faltan 10 para los 40 Y de ahí para allá ¿Qué vas a hacer? Ya el tiempo empieza a correr En tu contra Ya después no va a ser tan fácil Para que te den trabajo ¿Qué vas a hacer en tu vejez? Y empieza a preguntar Esas cosas que cuando eras joven Tú no preguntabas O cuando eres joven Tú no preguntas Cuando eres una persona Mucho más joven Que ese hombre Tú estás embelezada Por esa vida Que te está mostrando Es una vida de intelectualidad De fiesta quizás Es una vida de Muy hippie ¿No? A veces A veces es así Como tan Ay qué chévere Vive solo Como esa mujer joven No vive sola Pues entonces Ve esta libertad En ese hombre Con la que la mujer A veces no cuenta Por eso es para ella Más difícil Reconocer ese abismo Y reconocer que ese hombre Es inmaduro Este es un punto Que me pareció muy importante Se rodea de personas De su edad Ay a mí me pasó eso Otro aspecto Con el cual Me sentí fuera de lugar Era al verme rodeada De personas De su edad Tanto familia Compañeros de trabajo Amigos Y aunque haces lo posible Por encajar En el círculo social Tarde o temprano Querrás convivir Con gente De tu edad Gorda Eso me pasó Y yo le decía Tienes amigos Muy viejos Solo en el momento En el que yo cumplí 25 Me pude sentir Realmente Identificada Con sus amigos Y con estas personas Porque ya no me sentía Tan desigual En edad Es una cosa rarísima Pero pasa Y a mí me pasó esto Lo mejor que puedes hacer Es encontrar un equilibrio Mira realmente Si hay pros Hay contras Cómo funcionaría Esta relación A mí no me funcionó Yo luego maduré Y me di cuenta Que él seguía siendo Esa misma persona De cuando yo tenía 19 Nada había cambiado Lo único es Que tenía Par de platos Más fin De resto Siento exactamente igual Con las mismas cosas Pensamientos Lecturas Música Videos Lo que a mí me había impresionado Al principio Seguía ahí Mientras yo estaba On top Yo estaba subiendo En mi carrera profesional Artística Todo Él seguía igual En fin Es difícil estar con una persona mayor Déjame abajo en los comentarios Qué otros aspectos Podrías ver tú De Leo Y nada Pues Espero que estés muy bien Amigo Amiga Amigue Monite Que ves mis videos Compártelos un montón Te amo Con todas las fuerzas de mi corazón Sígueme en todas mis redes sociales Y Chao 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 Tengan lindos y maravillosos días Bye Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda